El segundo grupo más grande es el de los guayaneses de origen africano subsahariano, con un 30%, que eran descendientes de esclavos africanos. El 17% de la población es de herencia mixta, y los indígenas amerindios representan solo el 9% de la población. Los grupos indígenas más grandes de Guyana son los Arawaks, Waiwai, Garibs, Acawayo y Arekuna. Guyana también es religiosamente diversa, aproximadamente el 25% del país es hindú, y el 7% musulmán, dos religiones traídas predominantemente por los inmigrantes indios contratados, y el 63% del país es cristiano, influenciado en gran parte por el colonialismo y los misioneros religiosos.